Hola y bienvenidos al curso Crea tu primera app. Mi nombre es José Luis y te acompañaré durante todo el semestre. Probablemente te has preguntado muchas veces qué necesito o cómo comenzar una aplicación motivada por alguna idea de negocios o emprendimientos. En este curso revisaremos metodologías contemporáneas para el diseño de productos y servicios digitales. Programaremos y prototiparemos nuestra primera aplicación. Te dejo entonces invitado al curso de Crea tu primera app.